Este es el Fondo Mixto de Cultura de Nariño. Nariño se encuentra al sur de Colombia. Colombia es un país fértil. La fertilidad habita en los campos y parcelas. Pachamama me pongo a llorar. En Nariño los campesinos conocen las parcelas. Las parcelas son porciones de tierra para labrar. En nuestra región labrar es una actividad agrícola en la que se trazan surcos con una herramienta de mano o con un arado en la tierra. La tierra es el tercer planeta del sistema solar. Y en ella está Suramérica. En Suramérica, Colombia. En Colombia, Nariño. En Nariño, Palabrar. El Fondo Mixto de Cultura de Nariño es una institución que trabaja en la región liderando procesos culturales desde la investigación, el patrimonio y la comunicación. Palabrar es una franja temática de opinión que circulará a través de seis emisoras comunitarias en la región del Segundo Laboratorio de Paz. Así es la cosa. ¡Hasta abajo! La comunicación en el Fondo Mixto de Cultura de Nariño se valida a través de la palabra. La palabra es un conjunto de sonidos que designan una cosa o idea con sentido completo. Sentido es lo que tiene Palabrar, fortaleciéndose de la pedagogía activa, del enfoque sistémico de la comunicación y de la IAP, investigación, acción participativa. Se diferencia de otros modelos de investigación en que rescata el diálogo como una herramienta primordial para el conocimiento de saberes, para el intercambio de los mismos desde lo cotidiano. Esto permite la reflexión de la dinámica comunitaria y que es un énfasis que tiene el proyecto de Palabrar. Con la intención de que las comunidades no solamente participen, sino que reflexionen acerca de su realidad. Palabrar acoge a las comunidades del Tambo, La Unión, San Pablo, Taminango, San Lorenzo y en Balboa, Cauca. Una comunidad es el grupo de personas que trabajan por intereses comunes. Los intereses comunes de las comunidades del norte de Nariño y sur del Cauca se orientan hacia el diálogo de sus realidades políticas, ciudadanas y públicas, el fortalecimiento de la democracia y la memoria histórico-cultural, además de potenciar el liderazgo. En este sentido, el medio que posibilita todo esto es la radio. La radio es un medio de comunicación masivo, flexible, que le ofrece al radioescucha cierto grado de participación. Es una muy buena opción en las radios comunitarias, más que todo, porque desafortunadamente en las radios comerciales no se puede hacer, pero sería una muy buena idea si las radios comerciales hicieran eso. No solo la cuestión económica es la que prima en este sentido, sino también la integración del grupo, el colectivo, para que la emisora comunitaria tenga o se sienta mejor como emisora comunitaria. En Nariño, los campesinos conocen las parcelas. Las parcelas son porciones de tierra para labrar. En nuestra región, labrar es una actividad agrícola en la que se trazan surcos con una herramienta de mano o con un arado en la tierra. La tierra es el tercer planeta del Sistema Solar y en ella está Suramérica. En Suramérica, Colombia. Y en Colombia, Nariño. En Nariño, palabrar.